Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Claro que sí, momento de darle un vistazo a las temperaturas con este anuncio de una presencia de nubosidad baja que comenzaría a partir de mañana. Estamos a unos 5 o 10 grados sobre el promedio normal de las temperaturas para esta época y vamos a experimentar un calor menos intenso que llegará durante el fin de semana. Hubo temperaturas récord de 118 grados hace algunos años, pero hoy las altas marcaron los 109 alrededor del valle. Nuestra cámara en vivo en el Interestatal 10, mostrándonos precisamente bastante desolado el frío y hasta ahora 6 y 20 de la noche. Ahorita el pronóstico 6 pm, 107 grados. Ahí tiene la nubosidad que va a empezar a llegar a partir de las 8 de la noche aproximadamente, donde las temperaturas marcarían los 101. Y para las 9 de la noche, temperaturas todavía en los 98 grados, bastante caliente, mínimas para mañana en la mayoría de las ciudades del valle. En la quinta todavía 84 grados y esas son las temperaturas mínimas, mientras que las altas para mañana se sentirán alrededor de los 109, 110 grados en la mayoría de las ciudades de nuestro valle. Más al oeste, Van Spring 108, temperaturas en el Trump estarían en los 83 grados, que a propósito no han anunciado su apertura. Pronóstico extendido en pantalla, máxima 109, mínimas en los 77. Y volvemos con más aquí en Noticias Telemundo 15. ¡Gracias por ver el video!